sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo de la estratega dian en un nuevo capítulo de subiendo a grand master en de clasificatoria disfruten el contenido consejo del episodio gente si a usted lo tumban no se queden así cúbranse protéjanse para que uno pueda ir a curar o así no si se fijan más adelante yo no puedo hacer nada porque ellos están ahí si yo voy a reanimarlo el enemigo puede acabar conmigo también exterminados hay mi piel asesinato doble asesinato doble ay se ato me sentido anadio anadio oye primera sangre Asesinato triple 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 Primera sangre Me fallo Skyler, me fallo, me traiciono Compañero, peguele un tiro, dale uno Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Solo me falta este 3 ya para subir diamante 4 gente Y está 3 a 3, se está poniendo fuerte el asunto gente Aquí le estoy diciendo que sean pacientes Me están diciendo buen trabajo Bueno gente, tratando de dialogar con ellos Tal y cual, somos un equipo Pero Brutal, brutal, vamos a esto, brutal Compañero, usted no coge tiro, eh, dígame En esta ronda todo el mérito se lo lleva usted Bueno manito, usted se la acaba de beber Gente, otro escalón más para nuestro capítulo de subiendo a gran máster en D clasificatoria Gente, ya estamos diamante 4 gente Otro rango más con otro rango 5 estrellas más Fuimos heroico Y así sucesivamente seguimos subiendo gente Ya ustedes saben, me fui con 11 kills Dominador de la partida Asesino en cadena Tremén y pico de daño Dian aplicándola Como siempre, ustedes saben que no la aplica gente Antes de despedirme, quiero decirle que no tengo escuadra Juego así como en el lobby Si quieren ser parte de mi escuadra Déjenme su Discord Comenten su ID Si tienen WhatsApp me lo pueden pasar gente Esto fue un capítulo más del Estratega Dian